Un amor fue como mi mar 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 Y me logró tapar, las horas pasan y no van del lugar De un lado está, pero vivo de mi santidad Porque quiero lista y estar, a tu llamar, a tu llamar Quiero escucharte quiero, escucharte quiero, escuchar tu voz En la estira de mi noción, de tu voz Que la sola al final se vuelve cantando tu lugar Pero mientras tanto y andaré con toda mi alma Mi corazón, mi corazón, mi corazón Como mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón El espíritu y la amor lo incondré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!